Por otro lado, nos sorprendió muchísimo esta noticia y es que la presentadora Galilea Montijo anunció que se está divorciando del padre de su hijo, Fernando Reina, eso después de 11 años de matrimonio. Lo hizo durante un programa de televisión en México, así como en un comunicado en el que Gali explica que hace unas semanas ella y Fernando decidieron separarse y que se están divorciando de mutuo acuerdo. En su comunicado, la presentadora explica que la pandemia pudo haber sido la causa para el deterioro de su relación. Gali añadió que ellos siempre serán familia y están comprometidos con la crianza de su hijo, Mateo. Cabe destacar que ella es la tercera integrante de su programa en anunciar su separación en solo semanas. Amigos juntos y también revueltos, así estaban Anuel y Don Omar en las calles de Puerto Rico, así como el estilo de Fast and the Furious. Fíjese que los reguetoneros estuvieron en una carrera de calle y Don Omar aseguró que lo que hay es unión, mientras que Anuel dijo que entre ellos hay amor y hay respeto y por lo visto también pasión por la velocidad, pues se fueron a pasear en el lujoso Porsche de Don Omar. Mucho cuidado, chicos. Bueno, es evidente que ellos hicieron las paces y pensaban que estaban como en pleito y señores, hasta se siguen en Instagram. Ahora tenemos que hablar de Yailin. Anuel y ahora Yailin. Señores, lo que los fans de la República Dominicana y de todo el mundo se están preguntando es que si ya ella dio a luz o no. Fíjese por qué. Porque hay quienes sospechan que Catleya nació por los mensajes tan tiernos que Yailin está compartiendo en sus redes. Hace unos días un post con elefantito, con un mensaje como muy maternal y ahora con unos peluchitos. ¿Será o no será? Y mire, precisamente ahora sus fans pueden lucir como Yailin con esta peluca rubia que está a la venta por una múdica suma de mil dólares. Sí, me escuchó bien. Mil dólares cuesta esa peluca. Bueno, la descripción dice que es personalizada con hebras de 30 pulgadas de largo. Detalles sobre la salud del legendario actor Ignacio López Tarso. En un breve mensaje sobre su estado de salud, precisamente su hijo Juan Ignacio Aranda comentó que debido a la neumonía que padece su padre, las funciones renales, estomacales, intestinales y pulmonares se han complicado. Según informó, sus órganos no están funcionando al 100% y comentó que don Ignacio es como un roble y que está esperando a sus nietos y demás familiares. Juan Ignacio agradeció también la preocupación por su padre y todas las muestras de cariño recibidas. Nosotros también extendemos nuestro amor.